Doctor Camilo, para nadie es un secreto que los bebés cuando están ya digamos que en etapa gateadora son demasiado curiosos, entonces mejor dicho hay que esconder prácticamente la casa de la mitad de las paredes hacia abajo porque todo lo quieren tocar, todo lo quieren explorar, todo lo quieren coger, todo se lo quieren llevar a la boca desde el punto de vista suyo como médico pediatra es prudente digamos que recoger de pronto algunos elementos que hacen parte de la decoración o implementos de la casa también por prevención para los más pequeños Alex, si esa pregunta es bastante interesante y tienes toda la razón el espacio más o menos de comprendido entre los ocho meses y los dos años de vida los niños quieren explorar el mundo y tienen esa tentación de meterse todo a la boca es complejo poder pues recoger todo pero si hay que tratar de que los juguetes con los cuales ellos se puedan meter a la boquita tratar de tenerlos lo más limpio posible la verdad pues porque tenerlo en la casa y tenerlos sin juguetes sería pues algo un poco complejo pero si consideraría que algunos si se podrían desinfectar sin ningún problema ¿Cómo tiene que ser por ejemplo el cuidado, el lavado de los juguetes que tienen ellos en casa? Sí señora, oiga que buen punto, o sea porque es que eso con agüita simplemente no creo que salga Bueno, lo primero es dejarles como uno o dos juguetes que sean como los preferidos y uno de esos uno o dos juguetes tratar en realidad de limpiarlos con alcohol absoluto básicamente en esta época así tocaría limpiarlos por lo menos cada dos o tres días para tratar de disminuir un poco el riesgo y no solamente por el COVID sabemos que muchos de los virus por los cuales nuestros niños se nos enferman pues están muchas veces en los juguetes o en las chupas o en los teteros que ellos utilizan cuando son chupas y teteros se hay que tratar pues como de limpiarlos y esterilizarlos la verdad Doctor, es que nosotros pensamos y tenemos por convicción propia que el agua caliente limpia todo o sea que con agua caliente basta a la hora de esterilizar, digamos bien la palabra pues doctor Camilo, enséñenos a esterilizar precisamente este tipo de implementos pues de nuestros pequeños en el hogar ¿Cuál es la forma adecuada? Aprendamos de una vez Sí, queda claro, cuando son de plástico los podemos en realidad esterilizar con agua caliente hirviendo sin ningún problema tratando pues de tampoco deteriorar el juguete ya los que son por ejemplo los peluches eso sí no hay necesidad solamente los pueden meter en la lavadora y no tendría ningún problema de poderlos lavar ahí sin ningún problema ¿Vale? ¡Gracias!